bienvenidos o bienvenida a my summer card esta es la última versión de 2020 de este juego que salió hace ya unos años en 2016 creo que fue la primera versión o incluso antes y bueno es un juego indie de un desarrollador privado no hay ninguna gran empresa detrás y es un juego muy muy original muy divertido muy cachondo el desarrollador tiene un sentido del humor un poquito especial y bueno el juego trata de montar un coche incluyendo el motor y todo lo demás y bueno para conseguir el objetivo final pues hay que hacer una serie de trabajos para ir consiguiendo dinero para algunos componentes del coche así que nada vamos a empezar ya esta serie y nada te dejo ya con la intro lo primero que hay que hacer es poner el nombre en el carnet de identidad así que vamos a empezar te dejo con la intro e e e e e e e e e Bueno, por lo visto nacemos en Finlandia en el año 1976 y ahora estamos en 1995, por lo tanto tengo 19 años, si no me equivoco. Este primer capítulo va a ser cortito, a modo presentación, a modo intro, a ver, salimos en la casa, salimos en nuestra casa, en nuestra habitación, hay un póster aquí del coche que tenemos que montar, el Shatsuma, tenemos un casco, la cama, un póster de lo que parece una película, que está doblado por cierto, una pelota de baloncesto, así que aquí tenemos un teléfono donde vamos a ir recibiendo llamadas de distintos trabajos, este es el mapa de la zona, este es nuestro pueblo, por aquí está nuestra casa, y lo primero que vamos a hacer es ir a una isla que hay aquí, y luego al pueblo, a comprar comida, comida y un montón de cosas que nos van a hacer falta para el coche y para iniciar el juego. Este es nuestro coche, bueno el chasis de nuestro coche está aquí totalmente desmontado, aquí tenemos el asiento trasero, una moto, para desplazamientos cortos, por aquí la usaré, y aquí tenemos el garaje, donde tenemos todas las partes del coche que tenemos que ir montando, asientos, dos chapas, las puertas, para choques, y todo esto que son suspensiones, frenos, en fin, todo del coche completo. Aquí tenemos una caja de herramientas para montar el coche, aquí tenemos una revista para hacer pedidos, para hacer compras en la tienda, lo primero que vamos a comprar, vamos a pedir, esto es un medidor de la mezcla de gasolina, para hacer la carburación del coche, nos va a venir bien, y también vamos a comprar un set de herramientas de tubo, que son un poquito más rápidas de manejar que las que ya tenemos, vamos a darle aquí, y aquí tenemos un sobre que hay que llevar a la tienda, donde vamos a ir ahora al pueblo, y luego aquí tenemos, bueno, tenemos un depósito de gasolina, por ahí tenemos otro de diésel, que lo podemos llenar también en el pueblo, y aquí está todo el motor, el bloque del motor que está ahí abajo, y todas las piezas tendremos que montar montar el motor completo, una grúa para subir el motor al coche, el depósito de gasolina, está ahí abajo el tubo de escape, en fin, todo, 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 eso lo iremos haciendo en los siguientes capítulos, lo que vamos a hacer en el primer capítulo es, para cerrar el botón derecho, es ir al pueblo, como ya hemos dicho, a ver, se me ha olvidado la carta, vámonos, ah, eso se queda abierto, no pasa nada, vámonos al embarcadero, donde tenemos una barca con la que iremos al pueblo. El objetivo de hacer esto al principio del juego, en el minuto 1, el primer día, es comprar en la tienda componentes, para hacer el killhook, que es un alcohol que le vamos a vender a un borracho que hay por ahí, que nos da dinero a cambio de él, y para hacerlo necesitamos unas cosas que hay en la tienda, que son unos, unos zumos que hay, enter driving mode, arrancamos, metemos la primera que ya está metida, y vamos a, a la isla primero, esa torre que es allí de radio, nos sirve de guía, esa es la isla pequeña que hemos visto en el mapa donde vamos a ir, y no hay que perder de vista el sitio donde tenemos que volver, que es justo ahí. Entonces, en esa isla tenemos un par de cosas que conviene hacerlas cuanto antes, una de ellas que es el cubo de, que nos hace falta para hacer el killhook, un cubo que hay vacío de plástico, de 30 litros, y luego, una red de pesca que hay allí, que la vamos a poner en, en el lago para ir pescando peces. Es una trampa para peces. Y una vez que hagamos esas dos cosas, nos traeremos el bidón aquí en la barca, de vuelta a la casa, a nuestra casa, y luego iremos al pueblo, bueno, primero iremos al pueblo y luego volveremos con el bidón, y en el pueblo vamos a comprar eso, unas cuantas cosas que hace falta para el coche, correa de, correa de la distribución, bupías, y más cosas, ¿no?, refrigerante, aceite, y comida, algo también de comida. y con eso haremos el primer capítulo que será cortito este viaje es un poco largo cuando, si lo tenemos que volver a hacer lo que haré será recortarlo este por ser el primer viaje lo voy a dejar completo para que todo el mundo vea el camino y donde tenemos que llegarlo tenemos que llegar aquí a esa isla y luego el pueblo está ahí se ve allí un edificio, creo que es la iglesia y luego volver ahí, aproximadamente ahí a nuestra casa y luego cuando, si hay que volver a hacer este viaje en barca pues lo cortaré para que no se haga tan largo los viajes en coche y en furgoneta sí son más divertidos, sobre todo en coche porque el coche anda mucho me da una buena sensación de velocidad y es muy divertido el camino así que en coche no recortaré muchos viajes pero en la barca sí se puede hacer que son también estoy haciendo este primer viaje en barca porque todavía no tenemos coche vamos a tardar en montarlo varios días y el primer vehículo que vamos a conseguir es la furgoneta de mi tío pero solo aparece en el fin de semana entonces a ver, parar motor, salir entonces eso, para no esperar al fin de semana por eso hago este primer viaje en barca sigo ganando tiempo vamos a ver la trampa para peces a ver, es que quiero pillarla así vamos a ponerla por aquí en el lago en un sitio que podamos localizar fácilmente por ejemplo, enfrente de estos dos árboles allí está y cuando volvamos dentro de unos días pues supuestamente debería haber algunos peces dentro aquí tenemos bueno, primero vamos a pillar el bidón vamos a ponerle la tapa y nos lo llevamos tirarlo para allá ahora lo pillaré y bueno, voy a dejarlo en la barca y vamos a ver una cosa que hay que es el urinario el váter vamos ahí y lo que vamos a hacer es grabar la partida aquí la partida solamente se puede grabar aquí en el váter hay varios en nuestra casa tenemos uno en el pueblo hay otro detrás de la tienda y hay distintas ubicaciones con sitios para grabar entonces vamos a grabar aquí vamos a terminar aquí el primer capítulo para que sea cortito a modo de presentación de intro y en el siguiente capítulo iremos al pueblo haremos la compra y volveremos a nuestra casa bueno, pues eso es todo vamos a grabar espero que te haya gustado si es así suscríbete dale a me gusta deja tus comentarios y te espero en el siguiente venga, chao, un saludo y te espero en el próximo capítulo y te espero en el próximo capítulo y te espero en el próximo capítulo